Pipi calzas largas. Pipi calzas largas llega a Villa Manga por Hombro. En los confines de una pequeña ciudad sueca había un viejo jardín abandonado. En el jardín había una vieja casa y allí vivía Pipi calzas largas. Tenía nueve años y vivía completamente sola. No tenía padre ni madre lo cual era una ventaja pues así nadie la mandaba a la cama precisamente cuando más estaba divirtiéndose ni la obligaba a tomar aceite de hígado de bacalao cuando le apetecían caramelos de menta. Hubo un tiempo en que Pipi tenía un padre al que quería mucho. Naturalmente también había tenido una madre pero de eso hacía tanto tiempo que ya no se acordaba. La madre murió cuando Pipi era una niñita que se pasaba el día acostada en la cuna y lloraba de tal modo que nadie podía acercarse a ella. Pipi creía que su madre vivía ahora allá arriba en el cielo y que miraba hacia abajo por un agujero para ver a su hija. Pipi solía saludar con la mano a su madre y decirle no te preocupes por mí que yo sé cuidarme solita. Pipi no había olvidado a su padre. Este había sido un capitán de barco y había recorrido todos los mares. Pipi había navegado con su padre hasta el día en que él se cayó al agua durante una tempestad y desapareció. Pero Pipi estaba completamente segura de que un día volvería pues no podía creer de que se hubiera ahogado. Estaba convencida de que había empezado a nadar y que había conseguido llegar a una isla llena de caníbales que estos le habían nombrado rey y que se pasaba el día con una corona de oro en la cabeza. Mi madre es un ángel y mi padre el rey de los caníbales. Pocos niños tienen padres así. Solía decir Pipi con orgullo y cuando mi padre pueda construirse un barco vendrá por mí y entonces yo será la princesa de los caníbales. ¡Qué bien voy a pasarlo! Hacía muchos años que su padre había comprado la vieja casa del jardín con la intención de vivir en ella con Pipi cuando fuera viejo y ya no pudiese navegar. Pero tuvo la desgracia de caerse al mar y entonces Pipi que esperaba su regreso se fue sin pérdida de tiempo a Villa Manga por hombro, nombre de la casita de campo que, por cierto, estaba arreglada y limpia como si la esperase. Una hermosa tarde de verano, Pipi se despidió de todos los marineros del barco de su padre. Los marineros adoraban a Pipi y Pipi quería mucho a los marineros. Adiós amigos, dijo Pipi, mientras iba besando en la frente a uno por uno. No os preocupéis por mí, que yo sé cuidarme solita.